El seminarista de los ojos negros Desde la ventana de un casucho viejo abierto en verano y cerrado en invierno una salmantina de rubios cabellos y de ojos que parecen pedazos de cielo ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo bajan la cabeza sin erguir el cuerpo marchan en fila pausados y austeros sin más nota alegre sobre el traje negro que la faja roja que ciñe su cuerpo Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido con aire resuelto La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso erguido y esbelto Él solo a hurtadillas y con recelo de que sus miradas observen los clérigos desde que en la calle vislumbra los orejos a la salmantina de rubios cabellos la mira muy hondo con mirar intenso y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros Monótono y triste va pasando el tiempo y allá en la ventana del casucho viejo una dulce niña de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo pero no ve a todos ve solo a uno de ellos su seminarista de los ojos negros cada vez que pasa observa a la niña que luce en su cuerpo marciales arreos y cuando en ella fija su mirada intensa parece decirle te quiero yo no he de ser cura yo no puedo serlo si no he de ser tuyo me muero a la niña entonces se le oprime el pecho su labor suspende y olvida los rezos y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros y una mañana lluviosa de invierno la niña que alegre saliera del lecho oye tristes cánticos y fúnebras rezos por la angosta calle pasaba un entierro un seminarista sin duda era el muerto pues cuatro llevaban el féretro con la faja roja por encima cubierto sobre la faja del bonete negro con sus voces roncas cantaban los cléricos los seminaristas iban en silencio siempre en dos filas hacia el cementerio como por las tardes salir de paseo la niña angustiada miraba el cortejo los conocía a todos a fuerza de verlos y solo faltaba entre todos ellos el seminarista de los ojos negros pasaron los años corrió mucho tiempo y allá en la ventana del casucho viejo siempre sola y triste rezando y cosiendo una pobre anciana de cabellos canos con la tez rugosa y encorvado el cuerpo recuerda con tristeza al caer la tarde su seminarista de los ojos negros son las más pocas suscríbanos y todos los años en la ventana del saludo y las más pocas por las y y y y y y